MADRE ES WEY Oyes alarmas, crispados comunistas El rojerío llora, MC Endesa ha vuelto a la pista Vas de comunista, no te pierdo de vista Pero ahora mismo me estás viendo en un medio capitalista No insistas, ve y la luz con Juan Rayo Vas de mafioso por vender María y costó 10 pavos Te explico, chico, funciona al revés Aquí el mafioso es mi rabo, con cientos de esclavos en Bangladesh Y no lo ves, ni es que ya no me crees Más desahucios y recortes, yo más rico y tú más pobre Algunos mueren tan brisez, y a mí qué, que aprendan a emprender El mercado manda, esclava, índices Escucha esta vasta parábola de Stigar Está con pasta, casta, racista, algo clasista, pureta y blanca Puñadista, fiel esclavo de la banca Roma era socialista y tira pista Que el juez me espanta, contraataca Y viva la libertad, y viva la democracia Que nos trajo el del Oscar Y viva el libre mercado Y Charmander a caballo Y el parado que dice Yo votaré a Ciudadanos Hijo bastardo de Bodin y Amancio Ortega Sabes, mi mierda libera Mío Yankee, Venezuela, rompo tus esquemas Ya no tienes líderes en qué creer Y si me respondes, te grito somier Solso Fagirre, te roban la plusvalía Mi riqueza sale del curro de mierda Que haces día a día Antes pijito, ahora cansta pasao Mírate, niga, tú no me has burlao Tú me has explotao Arriba los recordes, la reforma laboral Mendez y Tocho comiendo con la patronal Toda la plebe, buscando a quién votar un líder No se han enterado, nene, que aquí manda el IBEX Y a ellos les da igual, que no paremos de robar Son tres años ya sin una huelga general Y aunque votes al Coleta, tu futuro es gris Que aquí mandan estos tres, los chicos del FMI Es Willy Lett, manos arriba, liberales Son Sofagirre, compañía internacionales Manolo Escobar sonando en tus auriculares Terremotos financieros, el cuñado de tu cuñado que imparte Clases de español, primera parte No se dice Swag, se dice olequearte No se dice Nicky, se dice negro ¿Quién quiere que esta España siga unida y fuerte? Pedro Somos gente de dinero, de revista Forbes No tenemos competencia, somos evasores Alergia al inmigrante, pero solo al pobre Ey Tony, ya te pasaré unos sobres Somos el dinero que nos queda Una estatua para el gran Álvaro Ojeda Están subiendo las acciones Evasión, respeta a mi maestro Mi mentor, Jordi Puyol Tú de Cuba, yo Miami Tú no comes, yo salami Tú de calle, yo mansión Tú te callas, mando yo Tú de Lenin, yo de Franco Tú de drogas, yo de narco Tú de bici, yo de barco Tú en el curro, yo tumbado Tú te jodes, yo en el Rich Tú en la cárcel, yo en París Tú de hacerme hashtags, yo sin más De lanzarte un misil Tú for fiesta, yo Bugatti Tú lo pagas, yo de gratis No es lucha de clases, esto sobra de un Illuminati Y otro gol que te colamos, ¿te lo crees? Y con este ya van 122 a 3 Como el negocio que hicimos de la imagen del Che Hacemos esto por la pasta, no por el placer Tú no puedes ni pagar nuestro caché Soy Sofagui, resuena en comités Con canapés, con carabes, con cara de envidia Willy Lett, pues te jodes Este flow no lo tendrá Pablo Hasel Arriba los recordes, la reforma laboral Méndez y Tocho comiendo con la patronal Toda la plebe buscando a quién votar un líder No se han enterado, nene, que aquí manda el Ibex Y a ellos les da igual que no paremos de robar Son tres años ya sin una huelga general Y aunque votes al Coleta, tu futuro es gris Que aquí mandan estos tres los chicos del FMI Son Sofagui, repavo Blancamiento de ano Tengo un primo gay y negro Conexión, Nueva York, Albacete Amancio, tu coño es mi droga Caticos Flow Cato Bits Cato Bits Cato Bits Cato Bits Cato Bits